Haber perdido la fecha anterior fue muy difícil de digerir para este conjunto. Creo que ahora van a intentar que esta historia sea distinta. No cabe duda que el equipo quiere olvidar el partido anterior lo más pronto posible y para conseguirlo tendrán que hacer los ajustes necesarios, evitar que los errores se repitan y salir con la victoria. Y nos metemos ya con el partido, arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Nagatomo, la pelota que queda en la defensa. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha marcado posición adelantada. Lleva la pelota, zona de peligro. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Entra el jugador y quizá tenga una. Fabianski. Balón de Cahill. Esto, muchachos, andan regalones hoy. Fredericks. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Falta y tan temprano en el partido. Nagatomo. Ese balón que vuelve a pasar por el arquero. Aquí puede haber una oportunidad. Quiere descoser la pelota. Impresionante. De alguna manera lo tapó. Esa pelota que abandona por el fondo. Hay tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Esa pelota ha salido en lateral. Rodríguez. Pierde el control del barón. Fabianski. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Velázquez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se acerca zona de ataque. Le va a pegar desde ahí. Muy bien el arquero. Ramírez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Todo pelota en la barrida. Messi. Buen cintro. Ha estado maravilloso la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Se acerca y crea peligro. Se viene acercando. Le pega fuerte. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Pueden ver la plasticidad del arquero para una tajada que debe ser nominada seguro. Seguro. Tiro de esquina al centro del área. Puede venir el de la ventaja. Atajador impresionante. Con el disparo ahí nomás. Pelota que sale. Y el árbitro que nos dice que hay córner. Tsunami de oportunidades en el área. Esa pelota que nos llega destino y se escapa. Nunca mejor dicho como con la mano Le acaba de regalar la pelota al rival Kone Fabianski Muy buen balón al espalda de la defensa ¡Epa! ¡Este es buena! Fredericks El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Lleva la pelota a zona de peligro Ha recuperado la pelota Kone Fredericks Le acaban de sacar la pelota Tienen la bocha y se van volando Llega cortando bien y recupera Estaban armando bien la contra Al final no llega nada Fabianski Llegó la bocha a la área y la rechazan Fredericks Entra el jugador y quizá tenga una Le roma la pelota al rival Muy bien por la defensa Kone Se jugarán tres minutos más en este partido Balón de Cahill Fabianski Ese pase podría haber esperado Desde ahí le va a pegar Y el portero que ha volado para quedarse con el balón Transporta la pelota a zona de ataque Y la B El árbitro ¡Suscríbete al canal! Comienza el segundo tiempo Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Velázquez Esa pelota que se va Lateral Marito es impresionante La verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo Es lo que pasa siempre Lo que uno piensa antes del partido Y lo que pasa durante el partido La verdad están jugando los dos muy bien La pelota que abandona Y saque de manos El árbitro va a sacar el cuadernito Y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar Un poquito la violencia en este partido Gone Gone Fredriks Favianski Entre zona de peligro Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Con esta parada el resultado sigue igual Nagatomo Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Keen Aquí puede haber una oportunidad Ese buen cintro Pelota rechazada con el puño De cabeza el compañero Le pega Mete las manos el arquero Y se queda con el balón Se acerca y crea peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Pelota al palo y adentro Y ahí está Marito Sí, realmente un tiro muy lindo Realmente le pegó fuerte Y el palo lo ayudó El partido que recibe su primer gol Estamos uno a ciro Quizá por acá encuentra la oportunidad Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Buen balón el segundo palo Ahí lo tienen A sacarse el sombrero Ovasión para el arquero Balón que se va A corner Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Lleva la pelota Zona de peligro Gronsintro Era buena la intención Pero les cortan el balón Le va a pegar Y puede ser Impresionante La tapada del arquero Desde el corner Se viene el balón Que puede terminar En empate Y ahora el corner corto Que busca el compañero Se acerca Zona de ataque Paseo horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Rodríguez Ojito Es una gran bocha Jugada Que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra King Todo pelota en la barrida Ley de la ventaja El árbitro dice Que sigue el juego Que bien aplica La ley de la ventaja Y sigue manejando Los hilos de este equipo Balón de Key Hill Ramírez Fabiansky Se van acercando Viene una oportunidad Clara Sigue sin parar Gana Y le pega Con un tubo Se le ha escapado La chimbomba King Se está notando La tensión En el estadio La gente que empieza A ponerse nerviosa Yo creo que la gente Está un poquito Así como molesta No queda mucho Para que termine el partido Y van perdiendo Transporta la pelota Zona de ataque Nagatomo Se han jugado Ya 38 Del segundo tiempo Entre zona de peligro Balón de Key Hill Enorme pelota Se va directo al arco Le llega la pelota A un compañero Pero está complicado Esa pelota Es para el arquero Es fácil que le llegó Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Le está quedando Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Se está terminando El partido Y desde el córner Pueden hacer algo Tsunami de oportunidades En el área Llegó la bocha al área Y le rechazan Coloca el disparo Casi estaba el empate Matador Y de sorpresa Le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita Del arco Casi logra el empate Se va a terminar El partido En los próximos sesiones El árbitro ¡Suscríbete al canal! 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 Fredericks Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa Naga tomó Rodríguez Mala la entrega del balón ¡Epa! Este es buena Fabiansky ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! Fredericks Lleva la pelota a zona de peligro Le saca la pelota que sigue libre Velázquez Atento a que le están ahogando con la presión ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡La tapa! ¡Pero queda ahí! ¡Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota! Quizás por acá encuentre la oportunidad ¡Ve el disparo! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando ¡Es un golazo Mario! ¡Le ha metido toda la roca! Va directo a premio matador El efecto de que toma la pelota ¡Es impresionante! ¡El partido que recibe su primer gol! ¡Estamos 1 a 0! Rodríguez Rodríguez Velázquez ¡Nagatomo! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Se están adueñando de la redonda! ¡Ahí está la pelota de cualquiera! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Fredericks! Balón de Cahill Fabianski Muy inteligente cambio de frente Era buena la intención Pero les cortan el balón Fabianski Messi Y no hay forma de sacársela Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Parecía gol cantado Pero cuál El arquero ha dicho ¡A cantar otro lado! Ahí se viene el córner Poder ampliar la ventaja Córner cruzado Que llega justo al cráter De ese buen puñetazo Para desviar la pelota Corta bien esa pelota Cone Entra en zona de peligro ¡Fredericks! Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Si no aparece Era gol Esto era gol Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Fácil recuperación del balón Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Ramírez Ahí se va La espalda de la defensa Y va a llegar al arco Entra el jugador Y ya tiene una Estos muchachos Se andan regalones Hoy Ahí va la pelota ¡Vaya oportunidad Que se acaba de perder! Keane Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Se van acercando Viene una oportunidad Clara ¡Qué habilidad Para quitarse rivales! Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Y su estiro de esquina La pelota Pegado en uno De los del fondo Y ahora se va a venir La tarjeta amarilla Dejó, corrió la jugada Y ahora sí Le saca la tarjeta Han llegado muy bien A quedarse con la pelota ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron La defensa Se apuró Y la tiró afuera Les está costando un mundo Sacar la pelota Con esa presión No lo deja pasar Se queda con la pelota El árbitro central Adiciona dos minutos más Por ahora Se imponen los de atrás Keane Hemos llegado Chau El árbitro central ¡Hasta ссыл abrirá! ¡Hasta tu contigo! Comienza ya la segunda Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Brillante cambio de juego Lleva la pelota a zona de peligro Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa Ramírez Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral Keane Llega cortando bien y recupera Ahí están buscando el contraataque Messi Viene y se queda con la pelota en su área Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Ha entrado muy bien Leal Gigantito lo del portero Para abrazar la pelota Se está quedando sin recursos Es una falta comprometedora Lo va a molestar Se acerca zona de ataque Ramírez Atento con el pase, bueno Se lamentan los jugadores, ya la reventaron Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Aquí puede haber una oportunidad Y esta puede ser Keane Se viene acercando Le va a pegar Gran barrida Después de una buena serie de toques Perde la pelota Velázquez Muy inteligente cambio de frente Entra el zona de peligro Muy peligroso El juego de pelota parada Se viene el empata No encuentra salido El arquero por ahí Alguien lo tiene que llegar a ayudar Ramírez Epa Este es buena Ahí va la pelota Y pinta bien Llegó la bocha al área Y la rechazan Ahí tiene compañía En esa jugada Y así pastilla Madera Keane Enorme atajada En serio Hay un tiro de Keane Ahora para intentar Ampliar el marcador Y ahí se viene el tiro de esquina Y ahí le pega la pelota Rechaza bien Va a mandar el pase cruzado seguramente Gran cintro Gol Otro gol Más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Tiene dos goles Tiene su cuenta Y buscará el tercero Y con esto El marcador Está Dos goles A ciro Otra buena pelota Compañero Hoy está Iluminado Se ve en el saque de meta ¿Qué tal si vemos una vez más La repetición del gol? Marito contame Messi Valor interceptado No han completado la jugada Avisenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Rodríguez No lo deja pasar Se queda con la pelota Ramírez Quizá por acá Encuentra la oportunidad ¡Qué buen cabezazo! Y el valor al poste Una más La verdad que definió Como los dioses Pero esa pelota Pegó en el palo Nagatomo Se acerca Y crea peligro Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Se viene Un lateral Son los cuatro minutos Y esto se acaba Ramos Interceptando el pase Era buena la intención Pero les cortan el balón Nagatomo Le va a pegar Gigantico Lo del portero Para abrazar la pelota Tres minutos más Le está sumando el árbitro Se acerca Sola de ataque Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Formidable ¡FORMIDABLE LA COMBA! ¡FORMIDABLE LA COMBA! ¡FORMIDABLE LA COMBA! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.